Y este es el regreso de Eduardo y Melani Pacheco Siempre con los dos de Aquino Morena, sé que te estoy haciendo daño Que estoy matándote de pena Morena, pero es que sigo encadenado Ese recuerdo que no deja, no deja en paz mi corazón No puedo olvidarla, no he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla, no he podido, no Morena, cuando tu abrigo yo buscaba Echarle golpe su cariño Morena, perdóname si te lastimo Pero es mejor a que te mienta Olvídame, busco otro amor No puedo olvidarla, no he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla, no he podido, no Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla No, no, no Morena Y para que te lastimo, no tiene sentido Busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla No, no, no Morena Y para que te lastimo, no tiene sentido Busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena Morena Ella sigue dentro Muy dentro de mí Y no lo puedo remediar Ella sigue dentro No quiere salir Ella sigue dentro Muy dentro de mí Ay, yo no lo puedo evitar Y esta es otra más De Yomali Aguilar Esa pulguita Y las estrellas del éxito Suena Morena Cuando tu abrigo yo buscaba Echarle golpe su cariño Morena Perdóname si te lastimo Pero es mejor a que te mienta Olvídame, busco otro amor No puedo olvidarla Ay, no No he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla Ay, no No he podido, no Ay Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Es que no puedo olvidarla Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Publicidades Néstor Y el pequeño Eida Las estrellas del éxito Morena Ella sigue dentro Muy dentro de mí Y no lo puedo remediar Ella sigue dentro No quiere salir Ella sigue dentro Muy dentro de mí Ay, yo no lo puedo evitar